Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tocar en este espacio uno de los temas que ustedes más nos han pedido. ¿Cómo enfrentar las pérdidas? Y pues bueno, me acompañan como siempre nuestra terapeuta de cabecera y amiga, Tania Caballero. ¿Cómo están? Hola, muy bien. Feliz, feliz de estar otra vez con ustedes. También está aquí con nosotros como siempre Gloria Carmola. Hola, hola. Aquí estrenando un nuevo formato. Muy felices. Así es, conectándonos de esta forma porque es lo que toca en este momento. Y está también nuestra coach, amiga, también terapeuta de todo, de cabecera, Tania Sánchez Williams. Hola, hola. Feliz de verlos y de verlas a través de estos cuadritos. Gracias por estar aquí. Y para abordar el tema con todo profesionalismo y como se debe, nos honra hoy con su presencia nuestro primer invitado especialista en esta mesa, Juan Lucas Martín, psicólogo especializado en clínica, traumas, estrés postraumático, trastornos de ansiedad y dolor físico, con formación en terapias como EFT, Emotional Freedom Technique, es decir, la técnica de libertad emocional, técnicas de integración cerebral y técnicas para reprocesar traumas, eliminar estrés y ansiedad. Creo que vamos a necesitar como 10 sesiones contigo, Juan Lucas. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola a todas. Gracias por invitarme. Un placer estar con ustedes. Al contrario. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Como bien dije al principio, vamos a enfocar nuestra conversación en las pérdidas y en cómo enfrentarlas. Estamos viviendo un momento como humanidad sin precedentes en el que estamos teniendo que enfrentar muchas de ellas, empezando desde luego por las pérdidas humanas, pero pues también muchísima gente en este momento está perdiendo o ha perdido su trabajo y al perderlo de alguna forma se pierde también un poco la seguridad en sí mismo, la seguridad económica. Hemos perdido también como la libertad. Ya no podemos salir a la calle como antes libremente. Ya no podemos abrazar y besar a nuestros seres queridos como antes. Es un momento en el que muchos de nosotros estamos quizá enfrentando ansiedades y un estrés que nunca antes habíamos sentido. Juan Lucas, ¿cómo podemos sobrellevar la situación lo mejor posible y sin enloquecer? Podemos hablar mucho de esto, pero vamos a ser breves y concisos para que las personas puedan sentir hoy mismo en esta plática un alivio. Y lo más importante es entender a nuestro cuerpo y a nuestro cerebro, nuestra mente, cómo funciona. Porque, como decías, las pérdidas de toda índole de familiares, trabajo, de la situación actual que nos está enfrentando, muchos miedos, la pérdida también, es como dos caras de la misma moneda del miedo. Apegos, el apego nos hace sufrir y tenemos mucho miedo a perder. Entonces son dos caras de la misma moneda, la pérdida y el miedo. Y es importante que las personas sepan las reacciones emocionales que tiene nuestro cuerpo, neurofisiológicas. Ante un miedo, nuestro cerebro está preparado para sobrevivir lo máximo posible. Desde la época de las cavernas, cuando nos corría un león o la tribu contraria, o nos veíamos amenazados por un incendio o cualquier amenaza a nuestra vida, nuestro cerebro dispara mecanismos de defensa, que se llama lucha o huida, que son muchos mecanismos simultáneos para poder escapar y pelear. Por eso se llama lucha o huida, pelear o correr por tu vida. Y empiezan los síntomas, que es las que nos molestan físicamente y las personas a veces se asustan pensando que tienen algo físico o se desesperan con esos síntomas. La taquicardia del miedo, solo pensar en miedo y pensar en algo que puede pasar, empieza el cerebro a enviar en su corazón mucha sangre a las piernas para que corra rápido, a las manos para que podamos pelear con fuerza, te pones pálido, de estrés, blanco, se retira la sangre del rostro, porque necesitamos que estén las manos y las piernas para correr y pelear, y si hay un corte en la pelea que no te desangres, sientes una sensación muy desagradable en el estómago, en la panza, eso es porque se aprietan los órganos digestivos donde hay mucha sangre, para que la sangre vaya rápidamente a las piernas y a las manos, y porque no es momento de digerir la comida, es momento de correr por tu vida, empiezas a marearte, porque el cerebro también quita bastante sangre, porque no es momento de, es muy brillante pensando, es momento que corra por tu vida, entonces todos esos mecanismos se disparan ante miedos, ante pensar en que voy a perder algo o cuando ya lo perdiste, y eso se ve como amenazante. Entonces me gustaría como tocar varios conceptos, miedo es sinónimo a más sufrimiento y apego también, a cualquier pérdida. Luego, también hay que cambiar un poco los paradigmas occidentales, en mi curso siempre lo enseño, porque el concepto, por ejemplo, de la muerte, cualquier pérdida, pero vamos a, como al extremo, lo que llamamos muerte en Occidente, en realidad habría que cambiar el nombre, porque es un concepto cultural, y lo explico desde la ciencia. Albert Einstein, uno de los genios más grandes que tuvimos en el mundo, en la historia, él nos enseñó que somos energía, si estamos compuestos de electrones, si somos energía, y hay una ley que no se puede discutir, los paradigmas sí se pueden discutir, las leyes no, y una de las leyes de la termodinámica, nos enseña que la energía no muere, se transforma, y todos lo habrán escuchado en el colegio, cuando vamos a ir al colegio, la energía no muere, se transforma, y si soy energía, no puedo morir, entonces, en realidad está mal dicho, me voy a morir, o se murió mi mamá, o mi hermano, o mi hijo, hay que buscar otras palabras, hay que acostumbrarse a desapegarse, a soltar a los otros, sea una pareja, sea un ser querido que parte de este mundo, sea un trabajo que perdí por la pandemia, cualquier pérdida, si nos aferramos, duele más, eso es ley, si te apegas, y tratas de evitar el cambio, eso duele más, entonces, nuestros hemisferios también, interpretan, las emociones de diferente manera, esto es importante también, que las personas lo sepan, el hemisferio derecho, es el hemisferio emocional, entre otras cosas, pero es el predominante emocional, y el izquierdo, es el lógico matemático, es el que está acostumbrado, a hablar, a pensar procedimientos lógicos, a las matemáticas, no entiende nada de emociones, entonces, cuando sucede una pérdida abrupta, de cualquier índole, queda la emoción grabada, en el hemisferio derecho, y hay como un desequilibrio, como una balanza desequilibrada, en nuestros hemisferios, y el hemisferio izquierdo, cuando es algo abrupto, muchas veces no lo puede entender, no puede entender que pasó, y sufre, entonces, yo les enseño a las personas, ciertas técnicas, auto aplicables, para que se reequilibren, los hemisferios cerebrales, el derecho se calme, que es el emocional, y el izquierdo, puede entender al derecho, y pueden empezar a equilibrarse, y a comunicarse, por eso se llaman técnicas, de integración cerebral, o de reprocesamiento cerebral, el dolor, es inevitable en la vida, nos hace despertar, sirve, tiene su función, pero el sufrimiento, es otra cosa, el dolor es temporal, el sufrimiento, si tú lo mantienes, ahí es el problema, el dolor sostenido, se convierte en sufrimiento, de cualquier, tipo de pérdida. Me queda claro que, y a mí me encantaría, tomar tus talleres, tomar tus cursos, y aquí vamos a dejar toda la información, para quienes estén interesados, y para que te busquen, por supuesto, para tomar los cursos, pero cuáles podrían ser, algunas herramientas, digamos que de fácil acceso, en este momento, para tanta gente, que las está necesitando, para tanta gente, que está desesperada, que está atrapada, quizá en el miedo, atrapada en los apegos, en la incertidumbre, viviendo momentos, de verdadera desesperación, cuáles pudieran ser, esas herramientas, para aplicar, de manera diaria. Podemos hacer una obra, y con mucho gusto, se las enseño, que durante todos estos tres meses, la he estado dando gratis, en diferentes plataformas, y en los episodios en vivo, de mi Instagram, para que muchas personas, puedan estar tranquilas, bajar la ansiedad, bajar el miedo, elaborar una pérdida, es muy fácil, si quieren ahora la hacemos, se las explico, y luego la practicamos en vivo, y en cinco minutos promedio, se siente un alivio. Antes de enseñarlas, se los digo a modo de anécdota, pero es muy importante, en el terremoto del 2017, de México, en Ciudad de México, yo ya viví aquí, y pude asistir, muchos días, y muchas noches, en las zonas de mayor derrumbe, y asistí a sobrevivientes, a los familiares, que están esperando noticias, de sus familiares, bajo los escombros, y eso es muy angustiante, para la persona, y no había tiempo, estaba ahí, al lado de los escombros, enseñándole a las personas, esta técnica, que ahora les voy a transmitir, y es muy poderosa, por eso les cuento esta anécdota, en promedio cinco minutos, baja la emoción, luego asistí a bomberos, a rescatistas, que no podían seguir trabajando, por el shock, y pudieron seguir trabajando, vamos a usar, los antebrazos, de ambas manos, entonces, si alguien tiene reloj con pulseras, se los quitan, o los corren para acá, con unos cinco centímetros, lo de cada lado, es suficiente, la voy a mostrar, y luego lo hacemos, cuatro puntos, de acupuntura china, que vamos a tocar, con los dedos, sin agujas, una suave presión, voy a mostrar primero, esta mano, con cualquiera de las dos manos, es igual, cruzo una, detrás de la otra, y voy a poner, tres dedos, el chiquito, el anular, y el mayor, debajo, de la línea, de la muñeca, de esta línea, que cada uno tiene, tres, y el dedo índice, que es el cuarto dedo que utilizamos, va ahí, ok, ahí, en línea, los cuatro, una suave presión, no hay que hacerse doler, no, hay que encarnarse las uñas, es suave, son tres dedos ahí, y el cuarto, ahí, ok, la presión, y la palma, que me queda libre, con los dedos juntos, va a cubrir, mi frente, lo máximo, que fuera de mi frente, ok, eso va a ser con una mano, luego vamos a desarmar la postura, y vamos a hacer lo mismo, con la otra mano, exactamente igual, tres dedos debajo de la línea, el cuarto un poquito más, arriba, ahí lo muestro mejor a la cámara, y lo mismo, la palma a la frente, ok, esa es la técnica propiamente dicha, obviamente esto es un resumen, no una técnica muy compleja, pero ya con esto pueden sentir alivio, cuando estamos bajo estrés, lucha huida, lo que explicaba antes, se activa el cerebro reptiliano, cerebro antiguo, que es el que domina lucha huida, el instinto, cuando tocamos la frente, se activa la corteza prefrontal, que es la que calma a este hemisferio, y le dice, aquí no está pasando nada, eso ya pasó, o todavía no pasó, cálmate, aquí no hay riesgo, es un cerebro analítico, que no tiene emociones como este, entonces, empieza a trabajar el cerebro, e interpretas el miedo de otra manera, y baja la emoción, y estos cuatro puntos, son cuatro puntos de acupuntura china, que estimulan la corteza cerebral, y que reequilibran la energía, que se llama chi, y se reequilibra en tu cerebro, y en tu cuerpo, entonces, es una mezcla, de técnicas de oriente, con neurociencias de occidente, ya cuando la gente, empieza a ver esta parte de la técnica, pudiera sonar, si no lo has experimentado, algo valga la redundancia, súper técnico, pero yo creo que pensando, en los motivos de consulta, y todas las preguntas, inquietudes que tienen, todas las personas que te siguen, valdría la pena decir, que por ejemplo, todas las que tengan esta cuestión, de insomnio, ansiedad, angustia, que no puedan comer, que sientan inclusive, que ya no pueden salir, interactuar, es para quienes funcionaría, súper bien esto, sí les quiero decir, que funciona impresionante, entonces, ahorita Juan nos va a guiar, pero que la gente confíe, y yo quería preguntar algo, porque hablaba Juan, hablaba de la transformación, de la energía, y hablaba también, de cómo, el dolor es parte de la vida, me gustó que dijeras eso, yo te quería preguntar, porque hay este primer duelo, natural, en el que uno siente muchísimo dolor, con una pérdida, como las que estamos hablando, en la pandemia que estamos viviendo, cuando alguien se muere, cuando te mudas de casa, hay un dolor verdadero, entonces, no estacionarte ahí, para no convertirlo en un sufrimiento, como tú decías, pero, mi pregunta es, o tal vez, no sé si es pregunta, sino más bien un poco, como trato de vivirlo yo, en el día a día, y trato también de enseñarle a mis hijos, cuando tienen una emoción así, es primero decirles, siéntelo, porque es real, te vale que duela horrible, llóralo, y después empezar esta transformación, de tratar de encontrar un camino, para esta energía, donde se convierte en algo positivo, o en una esperanza, en un plan B, pero sí, saber que, el enojo, el miedo, el dolor, primero se sienten, y ahora, ahora, de hecho, se van a conectar cada uno, con una emoción, con una imagen, puede ser un trauma, o un miedo futuro, que provoca una sensación física, como taquicardia, como dolor en la panza, como tensión muscular, como sensación de mareo, cualquier sensación, de lo que describimos, de lucha huida, pero, aceptarlo, sentirlo, para trabajarlo, no para quedarse, habitando ese dolor, en el tiempo, porque, esos son paradigmas, muy antiguos, de terapias antiguas, y eso crea, más redes neuronales, de sufrimiento, más patrones repetitivos, de pensamientos negativos, y se sabe, hace varios años, de la ciencia, que, hay química, que va a tu sangre, cada vez que está pensando, y sintiendo cosas negativas, que alimentan, a las células, y eso es una droga, entonces, nos volvemos adictos, a sentirnos mal, si es que, alimentamos mucho, esas emociones, y eso es peligroso, entonces, tiene su etapa, pero no es como la psicología, de antes, que decía, puedes estar llorando, dos años a tu familiar, y es normal, yo, en el equipo clínico, no creo en eso, yo me formé con científicos, eso tiene más de 100 años, ese paradigma, y creo que hoy, como nos estamos comunicando, por Zoom, y la tecnología avanzó, también la psicología, debe avanzar, entonces, un duelo puede ser mucho menos, mi hermano se suicidó, hace tres años, yo no sufrí, como hubiese sufrido, si no sabía esto, mi madre partió, hace un año, muchos seres amados, ya partieron, y yo vengo trabajando, hace mucho, lo que enseño, porque me gusta, vivir lo que transmito, y les garantizo, que un duelo, de cualquier tipo, de ruptura, de pareja, o de alguien, que un ser querido, que parte, o pérdida de trabajo, puede ser, muy rápida la elaboración, y cuanto más rápida, mejor, si podemos sufrir menos, hay que sufrir menos, el dolor, también es una adicción, también hay mucha gente, adicta al sufrimiento, y adicta a la adicción, amiga Gloria, para que dejes de estar pensando, en el divorcio, ¿cómo la ves? Mira, que te sonó, más clarito, mira, del dicho al hecho, hay mucho trecho, mi querido Juan, te estoy conociendo, y no puedo esperar, por ser, experimento tuyo, porque si, realmente, yo pasé un divorcio, hace dos años, y, y creo, no siento dolor, pero si me siento atascada, bien, vamos a hacerlo, y cada uno, trabaja su propia emoción, y en unos cinco minutos, luego me cuentan, el antes, y el después, y las personas que vean, el video, también lo hacen, obviamente, antes de empezar, como decía Mariana, hay que sentir, que emoción, queremos trabajar, entonces, es importante, descruzar las piernas, para que no haya una interferencia, en los hemisferios cerebrales, siempre se hace sentado, descruzando piernas, y puedo cerrar los ojos, o no, como prefieran, y eligen, una emoción, sirve para cosas del pasado, o para miedo de futuros, entonces, cada uno, se conecta con una emoción, pueden tener imágenes asociadas, si hay imágenes, tipo película, veo esa película en mi mente, de un trauma del pasado, de una pérdida del pasado, o miedo a perder algo futuro, paso como una película en mi mente, puede ser una imagen, como una foto, o muchas imágenes, como una secuencia, no tienen que compartirlo, si no quieren, con nadie, así que es personal, armo esas imágenes en mi mente, como una película, y paso por las peores partes, de ese episodio pasado, o miedo a futuro, y siento, ¿cuál es la emoción? al ver esas imágenes, ¿qué siento? Tristeza, dolor, enojo, desesperación, ansiedad, rencor, ¿cuál es la emoción que siento, al ver esas imágenes? ¿de un trauma pasado, de una pérdida, o de miedo a perder? ¿cuál es la emoción? ¿y dónde la siento en mi cuerpo? puede estar en un lugar, o más de uno, ¿dónde está en mi cuerpo? garganta, pecho, boca al estómago, estómago, rostro, ¿dónde está en mi cuerpo, la emoción? puede ser en un lugar, o más de uno, y por último, le voy a poner un puntaje, de cero a diez, cero es, no me molesta nada, diez, es lo máximo de molestia, ¿cuánto le pongo, a mi malestar físico, pensando en esas imágenes, y en esa emoción? veinte, y una vez que lo tengo, empiezo la técnica, con cualquiera de las dos manos, es indistinto, tres dedos debajo de la línea, el cuarto un poquito más arriba, y suave la presión, la palma a mi frente, ojos cerrados, y pienso en esas imágenes, en esa película, y me conecto con la emoción, que me hace sentir, ver esas imágenes, dejo que salga lo que salga, que aparezca lo que aparezca, incluso pueden aparecer cosas, que no me acordaba, si eso sucede, agrego esas imágenes, a mi película, dejo que, salga lo que salga, pensando en las imágenes, y en la emoción, el cerebro está trabajando, cuando siento que terminó la película, cambio de mano, cada uno a su ritmo, cada uno va a saber, cuando termine la película, cambio de mano, lo hago con la otra mano, paso toda la película, con la otra mano, conectado con las imágenes, y con la emoción, cuando siento que terminó la película, cambio de mano otra vez, a mi ritmo, sin apuro, y lo voy haciendo con una mano, y con la otra, hasta sentir, que ya no tiene más, sentido pensar en eso, sin apuro, con una mano y con la otra, hasta sentir, que ya no tiene más sentido, pensar en eso, hasta que ya no molesta, hasta que ya no tiene más sentido, pensar en eso, cuando llego a ese punto, descanso, dejo de hacer la técnica, y respiro por mi nariz, tres inhalaciones profundas, por mi nariz, inhalo y exhalo, tres veces profundo, por mi nariz, y ahora voy a fijarme, cómo está, y voy a volver a poner un puntaje, cómo está ahora, mi malestar de cero a diez, al pensar en eso, cero es no me molesta nada, diez es lo máximo de molestia, entonces, la que tenga ganas, puede compartir, aunque sea el puntaje, no lo que hicieron, salvo que, quieran compartirlo, cómo estaba de cero a diez, qué pasó, cómo está ahora, lo normal, es que se alejan las imágenes, se destejen, se borronean, ya no puedo sentir lo mismo, al verlo, se iluminan y están todas de blanco, o todo negro, se aleja, eso es lo más común, o las veo, pero ya no me provoca, lo de antes, pues que yo toco el maquillo, y el único día que me pongo rímel, me hace chillar, ¿cómo está de cero a diez? ¿cuánto le pusieron antes, y cómo está ahora? para que comparen, yo le puse seis, al principio, y me bajé a un, a un uno, con mucha conciencia, de qué lo provoca, pero sentí, primero, mucho, muchas ganas de llorar, y después de cambiar de mano, se intensificó esa sensación, y de pronto, como cuando respiras profundo, y entonces, y las imágenes me vinieron, imágenes que tenía, bastante olvidadas, excelente, eso quiere decir, que el cerebro reprocesó, cosas que ni te acordabas, y cuando la reprocesa, viene el alivio, ¿qué te pasó a ti? ya quería llorar, pero llorar mucho, me contuve, para no llorar tanto, y es chistoso, porque cuando lo hago, con la mano izquierda, cuando tengo la mano izquierda, en la frente, es como que, mi cuerpo se quiere desmoronar, y caer, y cuando paso la mano derecha, todo se vuelve oscuro, y no siento nada, es porque los cerebros interpretan, de forma diferente, la misma escena, o emoción, entonces, sigue haciéndolo, porque, has vivido algo muy fuerte, tienes que seguir haciéndolo, y eso que dijiste, de ganas de llorar, la dejas salir, pero mientras lo haces, no dejas de hacer la técnica, mientras, si salen lágrimas, la dejas, pero sigues haciéndolo, porque si detienes, se detiene el reprocesamiento, y también otra cosa, lo que, puedo, ponerle señal al corazón, al principio, de donde lo siento, y al final, se bajó del corazón, al estómago, y puede cambiarse de lugar, la energía, la emoción es energía, en inglés es emotion, energía en movimiento, entonces, se puede ir corriendo, hasta que se va, ¿cuánto le pones ahora, de puntaje? 8, 6, algo así, pero no, no, no uno, no bajó, no está perfecto, no hay que forzarlo, pero, ya la sabes hacer a la técnica, si lo haces, 5, 10 minutos por día, te garantizo, que dentro de poco, el duelo, de ese divorcio, que compartiste, va a estar transformado, te lo garantizo, y es sin hablar, no tienes que hablar de eso, ¿a ti qué te pasó Tania? Como he estado practicándolo, creo que he trabajado, muy bien mis traumas, los que yo catalogué como traumas, y entonces, creo que ahorita, lo que a mí me viene a la mente, Juan, son más bien, miedos del futuro, bien, y ahorita, me encontré con un miedo futuro, y lo pude procesar rápido, y creo que me di cuenta, que conectaba con muchas cosas, que he trabajado como traumas, excelente, eso que hiciste, lo que hay que hacer, primero los traumas, y después los miedos, el miedo, es una defensa, de que el cerebro, tiene miedo, que se vuelva a repetir, el trauma pasado, entonces, están directamente relacionados, de hecho, las fobias, por ejemplo, fobia a volar en avión, fobia a un insecto, todas esas están relacionadas, con traumas pasados, trabajo los traumas, y después los miedos, ¿cómo te fue, Sandra? Pues yo, ahí me fui, porque una de las cosas, que más angustia, estrés, ansiedad, y miedo, me provocan en la vida, es subirme a un avión, dentro de un mes, si es que la pandemia, me lo permite, tengo que volar, dentro de un mes, y ya desde ahorita, siento la angustia, y cuando empecé, estaba como en un 8 o 9, con la ansiedad y la angustia, aquí en la panza, horrible, que es lo que siempre siento, desde antes y durante, todo el vuelo, y me pasó como Gloria, que de un lado, sentía como, como más sensible esta mano, y sentía la presión más fuerte, y de este lado no, y cuando pasé a este lado, me empecé a marear, pero sí, lo bajé de un 8 a un 1, o sea, me empecé a sentir como liberada, empecé a sentir como que, eso, como que se estaba, como que se iba, toda esa angustia y ese miedo, y que no era tan importante, hasta me empecé a reír. Eso, eso es que la fobia se reprocesó, tienes muchísimo tiempo, si en 5 minutos, bajaste un 8, 9 a 1, imagínate si lo haces, un poquito todos los días, después me mandas una selfie, del avión. Oye, y una pregunta, necesitas entender, el origen de ese trauma, para poderlo trabajar, necesitas saber, en el caso de Ale, lo que decía ahorita, por qué ese temor, al avión, para poderlo procesar mejor, o a pesar de no tener claro el origen, puedes aplicar esta técnica regularmente. Sí, puedes aplicarlo igual, porque hay veces que los traumas son inconscientes, no eres consciente de qué lo ocasionó, o son preverbales, de cuando éramos bebitos, o muy niños, y no tienes memoria, pero está la memoria celular del cuerpo, entonces, el cuerpo tiene memoria, y sí, una emoción guarda información, las células son organismos inteligentes, entonces también tienen memoria, y puedes trabajar un miedo, y no sabes qué lo ocasionó, y se va, y puedes volver a volar en avión, y cualquier otra vivencia que le tenías miedo. ¿Tú me recomiendas que yo lo esté trabajando, de manera constante, independientemente de si me subo o no al avión, que yo lo trabaje por mi cuenta, aunque no vaya a volar? No, que lo trabajes, y que después vueles, con la fobia superada. Ahora, ¿qué pasa, si en el avión, lo haces, prueba no superada, y empiezo, si en el avión, llegara a pasar, que algo de ansiedad quedó, o una imagen, y en el avión, te empiezas a sentir ansiosa, lo haces ahí, en el momento. Ay, aquí me voy a lanzar otra vez yo, es posible que mi cerebro, no yo, mi cerebro, tenga una adicción al dolor, a las pérdidas. Desafortunadamente, siempre he dado con terapeutas, que creen en la, en sentarme a revivir cada cosa, y siento como en este momento, que estoy con una terapeuta, donde vuelvo a sentir todo, que me devolví, en vez de haber avanzado, siento que me devolví otra vez. Si me preguntas a mí, esa no es la solución, estar reviviendo el dolor del pasado, porque las células están sinadictas, y tus patrones de pensamiento, se repiten. Entonces, lo que te aconsejaría, es que uses esta técnica, hasta lo más antiguo, que te acuerdes de esas pérdidas, porque cada pérdida, como tú dices, revive las no resueltas. Exacto. Entonces, ve de atrás hacia adelante, en el tiempo, de la más antigua, a la más actual, y trabaja una por una, esas pérdidas. Entonces, ya no vas a vivir, esa angustia, cuando haya pérdidas, porque la vida va a haber pérdida, porque, es así, la vida es dinámica, y nada es permanente. Entonces, tenemos que prepararnos, así como, nos preparamos, para correr una maratón, hay que preparar, la mente, y el espíritu, para los acontecimientos, de la vida, que no tenemos control. No vinimos a este mundo, a sufrir todo el tiempo. Muchas veces, realmente, todo lo que sucede, alrededor de nuestra vida, es este mismo rollo, de nosotros, ir, venir, regresar, volverlo a vivir, contarlo, compartirlo. Entonces, estamos metiéndonos, solitos, solitas, el pie, todo el tiempo. Entonces, entender la emocionalidad, desde la ciencia, como lo planteas, a nivel cerebral, a nivel de corazón, todo lo que es, lo que atraes, lo que piensas, las frecuencias, a mí me parece increíble, porque es darle a las personas, las herramientas, para que lo puedan manejar, y no, que de una u otra forma, aunque un terapeuta, siempre puede ser un gran guía, que sea esto, un guía, pero que al final, las personas sean dueñas, de este resultado. Hablar del dolor pasado, y de un trauma, está comprobado, hace más de 20 años, científicamente, que no lo alivia, y lo empeora. Así voy. Qué difícil es en la práctica, como seres humanitos emocionales, decir, ya, hasta aquí llegué, y vámonos para lo que sigue, porque hay una canción, que te recuerda, un lugar, que te recuerda, una sentación, situaciones, cotidianas, todo el tiempo, que te regresen a esa persona, o a esa casa, o a ese momento. Yo misma, me mudé hace un año apenas, y todavía, uno de mis hijos, está absolutamente estacionado, en ese dolor, del pasado, todavía ahorita, a 12 meses, absolutamente, y no, no encuentro la manera, de decirle, vámonos para lo que sigue, ¿sabes? Es como fácil, de pronto decirlo, pero sobre la práctica, me parece que de pronto, volvemos a caer ahí, en el, uff, ¿por qué a mí? El victimismo jamás, va a llevar a la persona, a ser feliz, todo lo contrario, las personas víctimas, se suelen enfermar, mucho físicamente, sufren muchísimo emocionalmente, porque no se hacen cargo, de que eso, no es, ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios me castigó? ¿Qué más suerte tengo? Es, tú, atrajiste eso a tu vida, consciente e inconscientemente, estás viviendo eso, todos vivimos pruebas, es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Para qué estás viviendo eso? Pero hay algo importante, como el ejemplo de tu hijo, si tú le puedes ofrecer esta técnica, y la puedes hacer, cuando lo que no les explique, ustedes pueden transmitírsela a sus hijos, o familiares, pero si el otro no quiere, porque quiere seguir sufriendo, hay que respetar el albedrío, y decirle, perfecto, ¿quieres seguir sufriendo? Te amo como eres, ¿quieres dejar de sufrir? Yo te enseño algo que me hizo bien a mí, y si quieres, lo puedes practicar, eso es libre al albedrío del otro, pero hay personas que dicen, basta, no aguanto más, dame alguna técnica, lo hacen y les cambia la vida, eso te lo garantizo, porque yo lo viví, y hace 15 años, soy testigo de miles de personas, que logran milagros, y transformar situaciones, de lo más dolorosa, así que, si la persona quiere, se puede. Me atrevo a decir, tenemos el claro ejemplo, The Glow, que de alguna forma, se ha estacionado en este dolor, ya sea por la terapia, o por como, por lo que sea, y tenemos el ejemplo, de otra persona muy cercana, que el otro día comentábamos, es que, wow, ¿cómo le hizo para salir de esa, de ese dolor tan profundo, así, y está, perfecta, lo enfrentó, lo vivió, lo trabajó, no sé si con esta técnica, o con otras técnicas, pero, a lo que voy, es que ella eligió, no estacionarse en el dolor. Libre al albedrío, así es. Esta herramienta que nos acabas de dar, me parece maravillosa, de facilísimo acceso, y en cinco minutos, logras transformar, verdaderamente transformar, la angustia, o el estrés, o el miedo, o cualquiera que sea la emoción que estás sintiendo, y que en este momento específico, por el que estamos pasando la humanidad, me parece que es una herramienta maravillosa, gracias Juan Lucas. Yo creo que la gente se tiene que atrever, tiene que profundizar, tiene que aventarse a un clavado interno, y encontrarse lo que tenga que encontrarse, para poder avanzar, sin darle vueltas, sin echarle ciencia, simplemente con estas ganas, y esta disposición de avanzar. Se puede tan, y se debe, quizá este encierro obligado, es una llamada para ir hacia adentro, para echarnos ese clavado, para conectar con todas estas emociones, que no hemos querido enfrentar, que no hemos querido sentir, y para hacernos responsables, de nuestro propio dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestro estrés, de nuestra angustia, de todo, dejar de estárselo aventando, al marido, al hijo, al vecino, al de enfrente, hay que hacerse responsable, cada uno de su propio dolor, y esta técnica me parece maravillosa, porque es contigo, tú solito, contigo. Exactamente. Es una técnica para el apego. Para muchas cosas, apego es una de las causas de sufrimiento humano, es para miedos, fobias, pérdida, enojo, ansiedad, angustia, para todas las emociones, pruébenlo con todas las emociones. Sí, porque entre más los escucho hablar, es como que, no, no estoy pegada al dolor del divorcio, estoy pegada a la creencia de la familia, no es el divorcio, no es la pareja, no es el amor, es esa creencia familiar de unión. Bueno, si ya lo identificaste, lo hiciste consciente, mejor, tienes gran parte del camino resuelto, ahora trabaja esa creencia, hay diferentes técnicas, con esta puedes empezar, y luego visualiza tu pareja perfecta, tu familia, y van a empezar a pasar cosas en tu vida. ¡Woo! ¿Cómo haces para no estar con la nostalgia del pasado, queriendo visualizar tu futuro, pero al mismo tiempo, muy presente en el ahora? A ver, ¿otra vez qué? En esta técnica, sanas el pasado, creencias, apegos, traumas, y en el ahora, visualizas ese futuro, pero sintiendo gratitud ahora, no con anhelo, ese es el truco que le tenemos que hacer al cerebro, para sentir gratitud anticipada, de lo que estás visualizando futuro, pero tienes que sentir que eso es ahora, entonces el cerebro no distingue a algo que piensas, a algo que ve, no lo sabe distinguir, todo lo que piensas cree que está pasando. ¡Oh my God! ¡Qué maravilloso! Si te visualizas como quieres estar, con imágenes felices, de abundancia, de amor ilimitado, el cerebro se lo cree, y va a ser más fácil sentir agradecimiento, y toda la química que empieza a suceder ahí, entonces es crear el futuro, pero ahora. Para mí la visualización es una herramienta poderosísima, que yo utilizo, ni siquiera sé si la sé utilizar, pero yo literal cierro mis ojos y empiezo a imaginarme o visualizo cuando, por ejemplo, cuando estoy en oración, la luz, o la luz cubriéndome a mí, o protegiéndome a mí, a mi hija, a mi marido, o sea, ese tipo de visualización sí la utilizo muchísimo y me parece muy poderosa. ¿Nos puedes platicar un poquito? Bien, todos tenemos la capacidad de visualizar, como tú contabas, no hace falta estudiarlo, es una capacidad natural del ser humano, es visualizar, es crear imágenes con tu mente, pero es importante no solo la imagen, acompañar con un sentimiento, que eso es lo más completo, entonces es, me visualizo cómo quiero estar, sano, en abundancia, lo que cada uno quiera crear, ese es el poder creativo que tenemos con pensamiento y sentimiento, los seres humanos, entonces es visualizar todo lo que quieres, sintiendo gratitud anticipada, esa es la clave fundamental, no con carencia, no con dudas, si va a pasar o no, eso es lo que los espirituales enseñan, la fe, fe es creer en lo que no ves, entonces tienes que creer en eso, pero sentir que eso ya te está rodeando, que ya es un hecho, y ahí empiezan a pasar muchas cosas, internas, a nivel químico, y empiezas a atraer otras situaciones, por la onda electromagnética que estás irradiando, esto es ciencia, no es algo en el aire, es medir. Y parece magia, porque si es real, empiezan a suceder cosas espectaculares a tu alrededor, se empiezan a desbloquear cosas, empiezan a darse cosas, que a lo mejor había costado muchísimo trabajo obtener, empiezas a conectar con personas que están en tu misma frecuencia, se dan momentos como este, que al final atraes lo que verdaderamente deseas, y llega, sucede. Me parece perfecto, ¿cuándo es mi próxima cita? Juan Lucas, ¿dónde te encontramos? Dinos, los voy a apuntar todo obviamente aquí, para que la gente te busque en todas las redes y demás, pero dinos también tú verbalmente, ¿dónde te podemos encontrar? Instagram, donde se centraliza todo, es JuanLucasMartínOficial, JuanLucasMartínOficial, Instagram, Facebook, JuanLucasHealth, de salud en inglés, y la web, www.JuanLucasMartín.com, ahí hay cuatro meditaciones gratis, también están en Spotify, en YouTube, y ahí voy anunciando todo lo que voy haciendo. Los cursos son espectaculares, de verdad. Está el curso online que hizo Tania, de seis horas está grabado, y he ayudado, y estamos ayudando a muchas personas en todo. No, y estoy haciendo de automaestría, que es la segunda parte. Estoy haciendo de automaestría. Estoy muy aplicada. Muy aplicada, Lula. Pues muchísimas gracias, voy corriendo yo también a tomar el curso, a inscribirme, gracias JuanLucas, por esta técnica maravillosa, por esta herramienta tan poderosa, que estoy segura que a muchísimos, nos va a ayudar, y nos va a transformar. Gracias JuanLucas, gracias Joe, gracias Stan, gracias Mariana. Bye, bye. Muchas, muchas gracias, y nos vemos por aquí, muy pronto. Gracias.